¡Suscríbete! Segundo tiempo, la tiraron de izquierda a derecha Galmarini metió un paso hacia atrás Llegó de frente Cardojo Acomodó su cuerpo, abrió el pie derecho La puso, corre a la que tiene premios El empate, corre a la que tiene premios Bellucci toco hacia afuera, la tira Blandi, el empate Blandi ¡Y está! ¡Qué pedazo de gol, marita mía! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Nico Blandi, una definición maravillosa Exquisita Tremenda definición de Nico Blandi Pinchando la pelota por encima de Ibáñez Después de una pérdida en mitad de cancha La corrió nomás, tenía premios Lo empata San Lorenzo Bellucci libre, Bellucci libre, la tiene Blandi Bellucci libre, pero se pasó antes Le queda Blandi, ¡ya está! ¡Tapó Ibáñez! ¡Tapó Ibáñez! Llega Marlini otra vez Marlini, el remate la pinchó ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, otro más! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡Del mago Marlini, tiró una de magia La pinchó también, imitando a Blandi Hace un par de minutos atrás ¡Qué golazo de Marlini! Lo da vueltas a San Lorenzo en un par de minutos Arriba el ciclón ahora ¡Golazo de Marlini! El chino Luna El balón para Castro Tiene un empate ¡Castro! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! Apareció solito Alexis Castro ¿De dónde vino? Castro se filtró Se le tiene el área Le pegó de derecha Ante la salida De Torrico Y a los 29 Lo empata El matador de victoria Las cosas están como al principio Ahora Tigre 2 San Lorenzo 2 Lo hizo Alexis Castro Fíjense cómo pasa Ahí decía justamente Nuestro relator De dónde viene Eso pasó en el primer tiempo Cuando arrancó el partido Juega para el Chini Ávila El centro de Ávila ¡Gol! 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 Lo da vuelto otra vez El ciclón arriba Arriba el ciclón de Bodero El cabezazo de la autista Marlini El rebote queda en la media luna El taco hacia el área No puedan llenar Y la pelota está ahí Piden penal, 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 penal Penal para Tigre Señor 2 ¡Uno! ¡Gol! 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 Va la pelota para el pato Galmarini Lo quiere ganar Tigre Lo quiere ganar Tigre La tiene Galmarini Y mete el centro pasado ¡Gol! 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 ¡Y Tigre viene! ¡Gol! ¿Te querés enterrar cuando subamos nuevos videos? Suscribite a nuestro canal Y no te olvides de activar las notificaciones Dejanos abajo en los comentarios Sobre lo que te gustaría que hablemos en el próximo video ¡Gol! Oh ¡Gol! Gracias por ver el video.